Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán Después de decirlos esto el Señor Jesús fue llevado al cielo Está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos que interesante aquí la palabra del Señor Jesús en realidad aquí cuando va terminando Nos presenta muy bien como una síntesis demasiado claro Con los signos que nos tienen que acompañar a nosotros que somos resucitados O resucitamos o permanecemos en la oscuridad y en las tinieblas Este pasaje del evangelio de San Marcos Que es el primero verdad que escribe y es hermoso verdad de este evangelio Hace una síntesis de la teología en realidad La teología porque aquí en 16 capítulos no vamos a poner toda la vida O la biografía de Jesús verdad imposible Sino que estamos mirando lo esencial y lo fundamental de la vida del cristiano Y aquí se apunta principalmente a los signos Estamos en el tiempo de la Pascua Y el que está en la Pascua tiene que entender Tiene que entender que Pascua significa paso, pesaj, saltar Cosas negativas, dejar de lado Diga tú y ande entonces la llego de un mago areisa En cosas feas, en cosas de corrupción etc Ese no es cristiano o ese no hizo todavía su Pascua O ese no se quiere convertir O ese entiende muy bien lo que está bien y lo que está mal Pero donde ya posee gina No tiene la fuerza necesaria para salir de ese camino del mal Bueno entonces Jesús una vez que se aparece les dice Vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio Primera cosa Segundo elemento, el que cree y se bautice se salvará Creer y bautizarse quiere decir aferrarse Te das cuenta que aquí el creer quiere decir El aferrarse a los principios, valores, la honestidad, el amor, la generosidad, solidaridad Todo lo que vos quieras Pero ya el hecho de creer en eso De que va a suceder Quiere decir que vos Ya tenés el camino de salvación Y entonces eso te va a llevar Sí o sí A la debacle Te va a llevar a la perdición El que no crea El que no crea ya se condenará Porque en cuanto vos crees Pues vos haces Y aquí viene lo más lindo La última parte Estos son los prodigios que les acompañarán A los que crean Primero Arrojarán demonios en mi nombre Arrojar demonios quiere decir Queridos hermanos Que con la presencia de Dios Nosotros espantamos todo lo que es negativo Ya sabemos luego lo que es el daimón Daimón quiere decir lo que sale de adentro Es nuestro interior Por eso Jesús dice Vengo la perecoa El demonio por dentro Vengo la perecoa La demonio por dentro Porque el daimón En hebreo En griego quiere decir Lo que uno siente Lo que te sale de adentro ¿Eh? Arrojar el ecoa O peánola daimón En hebreo En griego perdón Daimón Griego 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 Y luego también usted dice Que además de Arrojarán demonios Hablarán nuevas lenguas Aquí no se refiere a los idiomas Inglés, francés, alemán Quanto es idioma No Hablarán nuevas lenguas Quiere decir que vamos a entendernos Entre todos Entre todos Vamos a entendernos A cada uno Tu lengua Tu lenguaje Tu forma de ser Tu comportamiento Voy a poder Confrontarme contigo Porque procuro Entenderte Entender el lenguaje De tu vida Para ayudarnos A crecer Podrán tomar La serpiente Con sus manos Y claro La serpiente Y la Biblia Es verdad que podemos tomar La serpiente en las manos No Es una expresión Es un lenguaje Para decir Queridos amigos Que nosotros tenemos El poder Del bien Y la presencia de Dios Hace Que todas estas cosas Todo lo que es negativo No nos haga daño Y si beben un veneno mortal No les hará ningún daño No quiere decir Ese veneno Que vas a ir a probar A ver si es cierto Que yo soy cristiano No Cuantas veces Te tirotean Con venenos Venenos De todas clases Porque Te quieren envenenar Por todas partes Te buscan O escalan de caralla Por todas partes Justamente Porque te quieren Bajar la cara Si ustedes Dicen Beben un veneno Todo eso veneno Porque te afianzas Te fortaleces En la resurrección Y crees Que con la fuerza Del Señor Puedes salir Y entonces Vas a vivir Vas a luchar Contra todo lo que es negativo Impondrán las manos Sobre los enfermos Y los curarán La misma cosa Impondrán las manos Tu cercanía Los médicos Luego le dicen Que el hecho solo De acercarte Le da una palmadita A un enfermo Eso nomás Ya le cura 50% Visitarle O sea Es tu generosidad A ese que está Enfermo No solo en su salud física En su salud espiritual Acercarte Dedicarle tu tiempo Estar con él Entonces nosotros Vamos a ser capaces De curar A los enfermos Porque somos generosos Somos amables Amamos a las personas ¿Entienden? Y eso entonces Lo que el Señor Hoy nos pide Así que queridos hermanos Ya lleve mi Que una pedgracia especial Hoy de una manera Muy muy especial Porque estamos Recordando a este Gran evangelista Es el primero que escribe San Marcos Es la base de todo 16 capítulos Maravillosos Que nos enseñan A nosotros A vivir Y hacer la hoja De ruta Así como el Señor Nos ha enseñado Para ser santos Para ser hombres Resucitados Que así sea Que así sea